¿Cómo puedo mirar en tu interior si no puedes abrir tu pobre corazón? Tan solo me queda mirar tus ojos sin que tristes y pasión Desvanecer toda esta pena en un mundo sin agua sin sol Vamos despierta ya, por favor Que en esta vida herida hay mucha ilusión Quiero que sepas que vale mucho más que esta vida y dimensión De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón Poco a poco entenderás De lo que pediste hoy De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón Desemperar De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón De la que quieres escapar y te cierras sola en un rincón